Dude, estoy muy feliz de que hayas entrado a este video Porque en este video quiero darte todo, todo, todo mi amor, papu Porque te lo mereces, así de fácil, porque eres quien eres, maldita sea Por eso te digo que todos los días te mando todo mi amor, porque pues te lo mereces, güey Nunca, nunca cuestiones eso, en serio, nunca cuestiones eso Hoy te mando todo mi amor porque precisamente hoy vamos a hacer un nuevo video, ¿a que sí? Ya se fue el arma que queríamos ver Esta cosa se llama serenidad nula, es el nuevo fusil de fusión que de seguro ya lo tienen Porque pues sale solo, cuando vas con Banshee te da el contratito y pues se hace solo Este fusil de fusión viene con 4 ventajas para elegir Y yo en este caso elegí reservas de alto impacto La munición al final del cargador provoca más daño Y también tenemos a toda marcha, los golpes finales con esta arma aumentan la precisión y la estabilidad Y mejoran el retroceso vertical Y ahora que me acuerdo no tengo carroñeros, así que... Ah, no, si tengo carroñeros, no hombre, entonces ya Ya valieron madres Ah, parezco un payaso, güey, qué oso Ah, también vamos a estar utilizando la Mayda, pedorra Que, no sé, tenía ganas de usar un fusil de explorador Y dije, pues, eh, ¿por qué no usamos la Mayda? ¡Urale! Bueno, a ver, van a salir por... ¡Ay! ¡Ay, güey, güey! Mira, aquí vamos a poner esto Ah, me echo Hubiera hecho un melea en lugar de esperar a este estúpido fusil de fusión Bueno, ahora hay que usar el fusil de fusión Me estoy haciendo tan lajo ¡Uf! ¡Oh, neta! Ya pensé que lo iba a matar ahí ¿Qué onda? Buena Buena Aquí van a salir, mira ¿Qué onda? Yo pensé que era un madrazo más fuerte esta cosa Se me hizo extraño que diera un madracío tan... Tan insignificante Y aparte tiene reservas de alto... Pendejada Creo que es el arquetipo El arquetipo Como dispara muy rápido Entonces necesitaríamos usar... Bueno, de hecho, el Mayda está bien Bueno, a ver, ¿dónde están? ¡Ay, güey! Ok, ahora no sé por dónde atacar A ver, cáguense en supers Cáguense en supers La hora sí, perros Bueno, podemos ir por ahí ¡Au! ¡Au! ¿Por aquí? No he hecho ni una baja con melee, oye ¡Oyes! ¡Ay, bien, bien chango! ¡Ah! Ni siquiera hice mi cosa esa, güey Tengo 100 de fuerza para no hacer mi estúpido carga con hombro ¡Manches, Mastlan! ¡No, güey! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, venían allá atrás también! ¡Chango, güey! Aquí no estoy... ¡Híjole! Me acerqué mucho Me acerqué demasiado ¡Toma! ¡Toma! Ahora, aquí van a salir Mira, aquí voy a poner esto ¡Ay, este güey! ¡Pensé que era negro! ¡Buena, donce! ¿Ahí hay alguien? ¡Toma! Ahora, aquí van a salir ¡Ese güey era enemigo! ¡No manchas! Mira, aquí van a empezar a salir ¡Oh, no! Ok Ahora Mira, toda marcha se siente chido Pero creo que es metal templado más que... Toda marcha Ok ¡Ay, mira! Si tuviera ráfagas de reserva estaría chido ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, vienen atrás! ¡Vienen atrás! ¡No! ¡Ay, este güey es un super! ¡Toma! ¡Ganamos! Mira, güey ¿Cómo le vamos a hacer con esto? ¿Cómo, chango, le vamos a hacer con esto? Díganme Yo pensé que esta cosa Hacía más daño Por ejemplo, Erentil se tarda mucho en disparar Porque te da la oportunidad de fallar muchos proyectiles Pero este güey Como dispara muy rápido Tienes que ser preciso Oigan, casi no he visto Stasis Eso es bueno, ¿verdad? Ahí ya van a salir ¡Ah, sí! A ver, van a salir de que lado, mira El enemigo capturó la zona B ¡Ay, güey! ¡Ahhh! ¡Oh, jo, jo, jo! Por ahí Iban a ganar a Hebe Como ya sabía que tenía Hebe Dispararon dos cohetes, ¿verdad? ¿Qué anda? ¡Ah, qué pedo! ¡No, hombre! Fíjate que casi no usó esta madre Muy bien Ahora Aquí Híjole Pensaste que no te veían ¿Y qué crees? Si te veían Ahora vamos a sentarse aquí ¡Chango! No había que al neco Bueno Se murió Te defendieron, papá Y vas a matarte ahí ¡Cabrón! ¡Oh, bueno, dude! Te hubiéramos salvado Pero, pues, nos caes mal Nada, no te creas ¡Buena, dude! ¡Buena! Quiero ráfagas de reserva ¡Oh, no sé cómo verga se viene! ¡Oh! ¡Ok! ¡Arra! Ya está este, güey Si no lo hubiera dado primero ¡Buena, dude! ¡Buena, dude! ¡Buena! Bueno, ahora van a salir por ahí atrás, yo creo No sé Muy bien Está muy bueno, Mayda Chihuahua ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita ¿Y si te empiezas a patear? ¡Sigo en bolita! Nos odio por hacer almas tan buenas, Bonje ¡Sal, perro infeliz! ¡Sal! ¡No! ¡Sí salió! ¡Oh, rayos! ¡Oh, le di a Kano, man! Bueno, aquí van a empezar a salir ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Buena, pues, buena! Ahora, allá Ok Aquí va a salir este, güey Muy bien Ahora van a salir ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde he perdido? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bonita Me gustó el diseño Los colores están bonitos Porque, pues, es el color de Banshee Ah, ya vamos perdiendo No, hombre Y con zona Ah, con jugada ofensiva En contra ¡Ya, güey! Y con una escopentera Enfrente ¡No, no, no! Estoy empezando a creer Que es una pérdida de tiempo Bueno, a ver, ya Deja de hacerte idiota Vamos a jugar Porque acaba de empezar La verdad Entonces ¡Hombre! Ya nomás dejen que sean Dejen que dejen De ser fantasmas Y van a valer Una gran verga Muy bien ¡Ja, ja, ja! Les dije ¿Qué vamos a levantar? ¿Por dónde van a salir? Por allá ¡Oy! Está bien ¡Ay! No lo vi Mira, y ese es el güey Que va hasta arriba ¡No, no, no, no! ¡Qué vergüenza! Ah, bueno Mira, van a empezar a salir aquí en B Vamos por acá Por aquí Muy bien Ahora Aquí Creo que van a salir Mira ¡Oh, yeah! ¡Ya llegamos! Que todos se den cuenta ¡Oh! ¡Estaba allá arriba! ¡Estaba allá arriba! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué buena! Te lo maté yo Muy bien Mira, aquí en B Vamos a agarrarlos Ok, ya aventó su Jotun Ahora ¡Ah! Se fue para allá ¡Eh! No es ese güey Está aquí, mira Sola A capturada Tienes la ventaja ¡I'm gay! ¡Ah, no tengo amo, güey! Sabe lo que viene Toma Toma Freeze, punk Ah, qué bueno Eso ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Eres tu idiota! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver Ahora vamos aquí ¡Ay, mira! Bien Buen comienzo Infelices ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué no aventó La segunda? ¡Oh! Fitino ¿Qué va a venir Alguien abajo, güey? No sé en dónde estoy Siquiera Pero vamos a agarrarlos Aquí, mira Muy bien Ahora aquí van a salir ¡Ay, idiota! Bueno, van a salir Por aquí abajo Muy bien Ni siquiera me vio ¡Uf! Ya Mira, vamos a campear La primera vez en mi vida Voy a campear desde acá Nunca había campeado En mi vida aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! Mejor vamos a agarrar esto, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Mi likey! ¡Teammate! Trabajé tanto Por ese pish, amo ¿Aquí voy a poner esto? Voy a venir por acá atrás Cuidado allí Cuidado allí ¡Cuidado allí! ¡Dude! ¿Qué chingados Estás haciendo? ¡Teammate! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Benea de inválido! ¡Oh, mira! ¡Se navaja! Me voy a quedar así Tiene las esquinas agachado Dudes Farmeando nubes Y... Y para subir mi caída Porque eso es... ¡No, no, no, no! Vi que alguien iba volando Y dije ¡Ya, valier! ¡Hey! Mira, el enemigo capturó La zona B Así que vamos a venir Por zona B Y la zona B es por allá ¡Ay, chingados! No nos... Ahora vamos a venir Por aquí enfrente ¡Chingados! Vamos a jugarle al... ¡Nani! ...al simio ¡Ay, ay, ay! Muy bien Jugarle al simio Te recompensa Muy bien Muy bien Gracias Salgan allá Cuidado atrás ¡Ay! Estoy ganando nada Oh, ¿dónde estás, bitch? ¡Uf! ¡Anadum! Ahora van a salir allá Ok ¿Qué? ¿No se murió? ¡Oy! ¡Oh, güey! ¡Anadum! Gracias por ayudarme con esa baja Porque si no... ¡Anadum! 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 ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡No! ¡Esa ganó nada! ¡Es enemiga! ¡Vete! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Me siento muy cómodo Con la Mayra peorra! ¡Ay, güey! ¡Me acabé la moda! ¡Todo tonto! A ver, ¿ahora qué? ¿Dónde están perros? ¡Oh! ¡No le doy! Bueno, al menos tengo amo Muy bien No es más para aquí ¡Ah! ¡Somos dos! ¡Oh! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Está bien! ¡Vean! ¡Ay! ¡Los nalgas! Solo porque quiero hacer bajas, ¿verdad? ¡Uno! Les dije que eso funciona ¡Oh! Muy bien Te vea estas caras de pito Ok, quítate, quítate A ver, ahora vamos a salirnos por acá Porque no sé por dónde vienen Mira, se murió aquí Oh, se murió, muy bien Ok Muy bien Hombre, cómo vieron a la serenidad nula Híjole Está muy buena Creo que si no le sabes a los fusiles de fusión Probablemente no le saques mucho provecho Pero si le sabes bien Híjole, vas a ser buenísimo con esta cosa Porque como dispara muy rápido Tienes oportunidad de usarla como arma de emergencias Les digo que es para alguien que sí sabe usar un fusil de fusión Porque como dispara muy rápido Hace muy poco daño a poca distancia Digamos así, o sea Poco daño y tienes que acertar muchísimos proyectiles La gran mayoría si no es que todos, la verdad El punto es que necesitas como que agarrarle Necesitas saber qué es lo que estás haciendo con este fusil de fusión A diferencia de la glacioclasta o del erentil Que tienes que esperar mucho tiempo para disparar Pero que puedes hacer muchísimo daño con poquitos proyectiles Y pues bueno papus Qué honor que me hayan acompañado hasta el final En serio son muy especiales para mí Muchísimas gracias por compartirlo con alguien especial Muchísimas gracias Por escribir un comentario Por recomendárselo a alguien que quieras Gracias a ustedes puedo llegar a más gente Y pues gracias a ustedes Nuestro amor llega a más lugares A que sí A que sí Ay papus, papus Les mando un abrazate muy 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 fuerte Espero que hoy les salga todo bien Y pues nada más que decir que Pues cuídense mucho papus Ajá bueno Es que espero verlos muy pronto Porque ya estoy preparando el siguiente video Así que no se preocupen Así que nos vamos a ver muy pronto Bueno papus Cuídense mucho Bye Ay los amo Perros Hijos de suma